Yo respeto mucho lo de el anonimato que se guarda en Suiza sobre los que depositan o en los llamados paraísos fiscales, pero eso no debería de existir. O sea, en el derecho internacional debería de establecerse que se conociera el origen del dinero. ¿Cómo se da el dinero de un país saqueado a un paraíso fiscal? Y no pasa nada y es normal que hay incluso países que viven de eso. Eso es inmoral.